Ojo con esto wey, porque este wey decía, es que mira, ahí te va, por accidente nada más te aplica a ti como beneficiario, por asalto solamente te aplica a ti como beneficiario, por cáncer de pulmón a ti como beneficiario, y por este familiar, por muerte, pues si se lo tienes que dejar a tus hijos o a tu esposa, que legalmente, pues si tienes que dejar a un beneficiario, pero fíjense lo que hacía este cabrón, abrió una segunda página de venta, y el wey lo metía como segundo cliente, y así tuviera cuatro hijos y una esposa, así metía siete pólizas a la venta a este cabrón, wey, no sé cómo, no sé si la gente no entendía que era un regalo, una venta, o un fraude, o sea, no sé cómo las vendía este wey, pero realmente tienes que preguntar a los beneficiarios, sí, tienes que preguntarlos, porque en caso de muerte tienes que dejártelo a alguien, pero este wey abría otra página, otro portal de llenado, y así como de cuál es el nombre de su primer beneficiario, para que pueda recibir este millón de pesos, que en caso, y la verdad no se lo deseo, al contrario, pues esperamos que nunca se utilice, pero pues si fuera este, ah, pues para mi hijo Julián López, quién sabe qué, ah, qué, y para mi hija Matilda, quién sabe qué, y el wey abría hoja, 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 ahí empezaba a llenar el wey, es la misma dirección, ¿verdad? O sea, sus hijos todavía viven con usted y así, sí, ok, perfecto, control B, control B, control B, perfecto, sí, entonces nada más le confirmo, estos son beneficios que solamente puede tener clientes como ustedes, que son clientes VIP, que son reconocidos por su buen cumplimiento de pago a tarjeta, ¿está de acuerdo? Sí, así de que no mames, wey. Entonces, de repente el wey hablaba, mandar, 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 y ya se guardaban como todos esos datos, son como tres filtros, el primer filtro es como el llenado, el segundo filtro es como el ya voy a pagar, ya es como el pagando, y el tercer filtro es confirmada por supervisor, que en ocasiones los supervisores te las tumban, wey, te las tiran, o sea, el wey puede ser tan buen vendedor que a lo mejor hasta el supervisor es tan claro que luego se caían las ventas, era como de, ¡ah, ¿cómo? ¿Me estás vendiendo un seguro y voy a pagar por ello? ¡Ah, no, chinga, tu madre! Yo pensé que me estaban regalando cosas, ¿no? Llegaba a pasar. En este caso no, porque también el wey que era supervisor se la super sabía, también eran de los que, ¿está de acuerdo, señor? Sí, perfecto, colgaban, ¿no? Antes de llegar a ese punto, filtro uno era el llenado y convencimiento, el filtro dos era como el, ya tengo todo, ya está nada más para dar siguiente y pagar, ¿no? Que de hecho no lo pagan al momento, lo pagan hasta el siguiente corte, pero mientras, pues ya, ¿no? O sea, ya quedas dado de alta en la sistema. Ahora sí, quedas dado de alta en el sistema con cargo recorrente a su tarjeta de crédito. Entonces, de repente, este cuate ya llega y el wey me hace así, a mí, así como de, ya se vendió y yo dije, ¡ah, pues, joder, su pinche madre! Y ya dice, este, ok, entonces nada más le repito esta cantidad de... Ya después de que le dice a la gente más o menos que son con la cantidad de 6 pesos diarios, eso está cagado porque ya lo dijiste, únicamente por la cantidad de 6 pesos diarios, pero el wey no decía que eran, no sé, 6 por 4, 24 pesos diarios. El wey decía 6 pesos diarios por cada uno de los integrantes. Era como de, wey, no entiendo, cabrón. O sea, todo está muy barato, pero es individual, es junto, es un regalo, es una venta, pero me están dando un paquete de beneficio de bienvenida, porque aparte me están dando la bienvenida a que ya soy parte de su... Y me chingüinería, tengo que tener este paquete, nada más me están confirmando datos. Y ahí viene la parte mágica. Las bases de datos no tienen toda la numeración de las tarjetas, no la tienen. Nada más tienen el principio, incluso nada más tienen los primeros 8 dígitos. De los 16 que deberían de ser. Este wey lo que hacía era decir, únicamente para confirmar, usted es el cliente con tarjeta 47275025, y lo demás lo inventaba, wey. 4027702518080827, ¿es correcto? A ver, déjame revisar. Y el wey ya veía la tarjeta. Y aparte, esto era un pinche gancho impresionante, wey. Le decía, antes de que me vaya a decir un dato, señor, por favor, no me vaya a decir ningún dígito en la parte de atrás. Únicamente estamos revisando los dígitos en la parte de enfrente. Recuerde que persona que le pida los dígitos en la parte de atrás es un fraude, y en este momento se lo confirmo para que usted esté tranquilo. O sea, no te lo pregunte. Y me estás dando un tip para no que no sea un fraude. A huevos son de American Express y a huevos de gratis, ¿no? O sea, aparte. Entonces, para confirmar nuevamente su tarjeta es 45250819, que eso sí estaban bien, y los demás están mal. 08272542, ¿es correcto? Y la gente decía, no, de hecho, o sea, si estás bien, nada más los últimos. Y aparte la cagaba la gente. La parte de la gente la decía, no, no terminan 4227, es terminación 5627 o 5697. Ah, huevo, el güey ya tenía los datos, ¿no? A ver, entonces le confirmo. 472701... Ah, así es. Perfecto, señor. Entonces, con un dato incorrecto, el güey te confirmaba el dato correcto sin preguntárselo. Así de que, ¿me puede decir, por favor, los terminación de su tarjeta? No, no, usted no me dé nada. Yo no necesito nada. Yo aquí lo tengo todo. Si es 4627, ¿verdad? No, es 5120. Ah, cabrón, güey. Ya se lo dio. Entonces ya nada más lo vamos a... Regálame un minuto más. Yo sé que esto es una persona muy ocupada. Nada más regálame un minuto porque lo vamos a pasar al último... A la de supervisión y seguridad para que sus datos queden protegidos dentro de la base de datos de American Express. Y estos datos no sean difundidos ni divulgados. ¿Está de acuerdo? Sí. Muy bien. Esta llamada fue grabada y monitoreada. Le agradezco y que pase muy buen día. Por favor, no cuelgue. ¡Pum! Se supone que al vuelo dejaban en espera, pero las esperas son en madriza. Porque hay ocasiones en las que el supervisor ya está cerrando la venta de Juanito, la venta de Pepito, la venta de Marta, la venta de Berta, la venta de tu pinche madre. Vale, nada más hay uno o hasta dos supervisores por turno. El de la mañana, el que abrió y el que va a cerrar. Y hay veces que se juntan los dos. En algún momento están los dos. ¿Ok? Pero pues imagínate, de repente tienes una venta y es como que... ¡Ey! ¡Esta venta son seis, cabrón! ¡Esta venta son cuatro! Entonces el supervisor habla en diez segundos, güey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento le está hablando el supervisor de la de American Express. Su servidor, Cris Bartel, bueno, en ese tiempo sea el supervisor X, ¿no? Vamos a ponerle el supervisor de Popochas, güey. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está hablando el supervisor Popochas, que en este momento es únicamente para confirmar. Señor José Luis López, usted queda en este momento ya protegido. Queda con toda la tranquilidad para ustedes y sus familias de nombre su hijo Pedrito, su hija Bertita y su perro Juanito. O sea, todo lo que el güey haya comprado, el güey nada más lo lee en diez segundos. Y con esto, únicamente, como lo habíamos platicado, por la cantidad de dos pesos, esto de dos pesos de ellos, 145 pesos mensuales, usted estará obteniendo desde un millón de pesos. Y en caso de que usted fume esto y otro, y en caso de que usted esto y el otro, y en caso de que usted esto y el otro, ya no tiene nada de qué preocuparse. ¿Tiene alguna duda o algo más en lo que lo pueda ayudar? Ahí había un pedo, güey, porque de repente era como que, a ver, déjame entender. ¿Es un seguro? ¿Sí, de qué cabrón? ¿Nunca lo entendió entonces, güey? Y se caían. Entonces ya el güey así como que, digo, tenías la suerte así de que, ay, güey, de que ya lo voy a mandar en este momento. Señor, muchas gracias que pasó un excelente tarde. ¡Pum! Ya se iba para allá y el güey le aparecía una en espera, dos en espera, tres en espera, cuatro en espera. Entonces de repente el güey hablaba en 10 segundos. Entonces ya queda así, ¿correcto? Señor, muchísimas gracias que tenga un excelente día. Y bienvenido al mejor grupo seleccionado de American International Group by American Express. Ya así como de, güey, el güey compró mierda y no lo sabe. Bueno, ¿quién sabe? Al final de cuentas no era un fraude. Si eran seguros reales. O sea, ojo y nota aquí, no era una estafa. Al final de cuentas, pues sí le estás vendiendo un seguro a la persona. Y güey, pues esperemos que no tocó madera. Pero si el güey en una de esas le vendió un seguro y el güey se murió, pues la familia sí o sí cobró el millón. Eso sí pasa, güey, ¿no? O sea, si era verdad, no era un fraude. Si eran verdad los seguros y lo que tuvieran y necesitar. De hecho, a mí, este, me imagino que era parte del pedo. Y aquí va un poquito parte de la historia. Les había platicado que en ese edificio estaba American International Group. Bueno, mejor se los platiqué. Estaba Banamex y estaba American Express en el mismo piso. Y en el último piso, exactamente, la neta, nunca me imaginé qué vendían y qué hacían. Pero era como un área así de ventas a la mayoría de no sé qué pedo. Como de terminales bancarias, una cosa así. Era como de somos Cepomex, no sé, Tarjetamex. No me acuerdo ni cómo se llamaba esa madre que estaba hasta arriba, pero eran güeyes que vendían terminales de tarjetas de crédito para tu negocio, ¿no? Para que te animabas a poner terminales en tu negocio. Bueno, es importante este dato porque después viene una historia de amor en Banamex American Express. Entonces ya me acuerdo que dentro de AIG, que era mi área, dije, güey, pues tenías que cobrar con tarjeta Banamex. O sea, esa era tu nómina. Te pagaban por medio de nómina Banamex porque ahí tenían el piso de Banamex. Y aparte tenías que contratar el seguro forzosamente. O sea, tenías que tener tú ese seguro de American International Group para ser trabajador de American International Group. Digo, se me hace una mamada, pero yo no tenía como tal, ojo con lo que voy a decir, yo sí tenía como tal un seguro con el IMSS, pero realmente el seguro el que a mí me aplicaba era el seguro de AIG a mí. Sí, entonces si iba a un hospital privado, un hospital X, un doctor X, sí lo llegué a ocupar, así de que no por, este, no por hospitalización, pero sí por enfermedad. Porque tenía una cláusula de que, por ejemplo, si yo me enfermaba de gripa o incapacidad o lo que fuera, este, ocupaba mi póliza y la póliza de todo lo que yo gastaba me lo devolvían hasta por 5 mil pesos. Entonces dije, pues X, güey, pues sí, ya descuéntame mis, no sé, 27 pesos, no sé cuánto costaba en este tiempo, bueno, como 37 pesos creo que costaba al mes, ¿no? Bien, chido. Y sí lo llegué a ocupar para eso, o sea, una vez llegué así con, güey, tengo mi póliza y me lo devolvían. Me reembolsaron lo que me gastaba en la farmacia, que han de haber sido como unos 850 pesos alguna vez y compraba medicina para mi mamá y así y aplicaba, ¿no? Bueno, es otra historia, pero el chiste es que no era un fraude, ni era piramidal, ni era de que vas a ser el gerente mañana si tú te lo propones, porque si tú te lo propones, tú vas a ser más que yo. No, 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 aquí simplemente era vender seguros y punto. Nada que ver con lo piramidal. Lo piramidal es meterte en la mente, güey, que tú eres presidente de México y que tú puedes vender 50 perfumes en 50 segundos, o sea, eso es otra cosa, ¿ok? Entonces, ahí medio aprendí cosas y terminologías de qué aplica y qué no aplica y por qué aplica y por qué no aplica, ¿no? Igual, si estás borracho y te da un infarto, no aplica. Porque luego dicen, güey, eso es un fraude. Pues no, porque por eso hay términos sin condiciones, ¿no? Siempre te dicen, güey, lee bien las letras chiquitas que ni tan chiquitas, la verdad. Está muy claro en tu contrato que dice cláusula número 27. En caso de que el cliente esté echando arrancones, no le va a aplicar el seguro. Si el güey se da 10 pasones de cocaína, no le va a aplicar el seguro. Si el güey se mete heroína y está, no le va a aplicar el seguro. Pero eso no es como que digas, ¡pum! ¡Qué fraude! ¿no? Creo que hasta lógico es, ¿no? Y ahí te viene todo, ejercicio con maquinaria pesada, alto riesgo. Por ejemplo, si contratas el seguro y eres, este, no sé, vendedor de cohetes en... ¿Dónde venden los cohetes, güey? ¿Cómo se llama el lugar donde venden los cohetes? Tultepec, exactamente. O sea, si tú eres una persona que se muere en una explosión en Tultepec, pues no te va a cubrir porque, pues, tu lugar es lógico que te vayas a arriesgar a morir quemado, ¿no? Entonces, eso, nada de eso aplica. O sea, pero si eres una persona que vende fuegos pirotécnicos en Tultepec y te da un infarto en el baño de tu casa en Atizapán, güey, pues no hay pedo. Ahí sí te aplica y punto, güey. ¿Me explico? Entonces, no está tan difícil entender a veces los términos y condiciones, pero también somos pinches mexicanos que queremos que nos aplique el seguro cuando estamos pedos drogados y... Entonces, no. La cosa es, esa vez, ese güey conmigo, o sea, con su capacitación, vendió esos cuatro para él, para su esposa y para sus dos hijos. Ah, y aparte el güey después ya los puso como beneficiarios, ya ni siquiera le preguntó. Ya como beneficiarios los puso a la esposa y a los hijos, que digo, en teoría sí está mal, vas y lo corriges, pero al final de cuentas lo que el güey quería era los nombres para vender. Dentro de estas ventas, pues yo escuché y luego te ponían con otros, ¿no? Era de que te voy a desconectar y te voy a poner con otro. Ojo con lo que voy a decir porque esta madre es la guillotina. Esta se le llama la guillotina. Muy raro, pero funciona. Entonces, de repente dice, a ver, te voy a poner con este. Ya. Hola, ¿cómo estás? Me pusieron con una chava, ¿no? Y la chava de hueva, pero de hueva 5,220, güey. Así de esas que... Hola. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya entre hueva, nerviosa y... Puta, tengo que estar aquí vendiendo seguros, cabrón. Y de repente... ¡Trut! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo el gusto con el señor bla, 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 bla. Sí, dígame. ¿Qué tal? Le estamos llamando ya que American Express lo ha elegido como uno de los... Y la vieja te das cuenta que no tiene la misma forma de vender que el otro compa, ¿no? Entonces, ahí viene la guillotina. Me empezaron a sentar con diferentes personas durante el día. Más o menos de las... 10, 20, 30, 90, 50... Sí, como 50 personas que estábamos en el piso. No, es que sí. De repente había güeyes que hasta faltaban y ahorita les voy a explicar por qué. Como de 30 y 50 personas que estábamos en el mismo piso, la morra tenía una forma de vender que no mames, güey. Y hueva, le estaba diciendo al cliente que estaba comprando un seguro. No se esforzaba nada, güey. O sea, yo contesto eso hoy en día y luego me doy cuenta, güey, ¿no? Entonces fue así como de que... Hola, entonces, este... Le estamos llamando ya que usted ha sido acreedor a que su banco y la chingada. Y dije, a ver, tiempo, güey, o sea... Acabo de ver cómo un güey vendió cuatro seguros y tú le estás diciendo todo lo que en realidad no deberías de decir. Bueno, sí, pero no de esa manera, ¿no? Ok, entonces usted le gustaría pagar 37... Le gustaría pagar 37 pesos mensuales para que usted quede protegido. Además de que... A ver, a ver, a ver, a ver... Shhh... Ya el güey las callaba, ¿no? ¿Es un seguro? ¿Me estás vendiendo un seguro? No es un seguro. Recuerde que la seguridad no se compra. Es más bien la tranquilidad en su casa. Dije, no mames, esta vieja vio... En el pinche unidad 1 de administración culera de Liselo. Qué chingados, güey, ¿por qué? Te juro que casi, casi te decía... No es una compra, es una inversión. Dije, no, pues está del nabo, ¿no? Pero está bueno saberlo, ¿no? Cómo vende cada quien y por qué no vende. No, no me interesa, gracias. Es que, señor, recuerda que... Tu, 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 pum. Se va a una papelera, digamos. Esos números se van a una papelera de reciclaje. Ahí se va el número. No se borra. Se va a una papelera. No se cuenta que tienes una base de datos de 100 clientes y están entrando, y entrando, y entrando, y entrando. Y se va acabando, güey, como un cartucho. Pop, 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 pop. Hasta que nos quedamos con la papelera. Pero bueno, eso se los platico en un ratito muy corto. Entonces la morra fue así como de que, ay, ya sabes cómo es la gente. ¿Y tú qué estudias, no? Pues yo ahorita, este, pues me acabo de meter a la Unitec. Ah, a la Unitec. ¿Y qué? No, pues comunicaciones y así. Ah, ok. ¿Y está padre? Pues sí. Te sale el nombre, ¿no? Esperanza López tal. Hola, buenas tardes. Tengo el gusto con la señora Esperanza López. Sí, dígame. Pero así, gente de la nada, ¿no, güey? Este, ¿qué tal? Mi nombre es Tal, su servidora. Y en esta tarde nada más le quiero avisar que usted fue elegida dentro de nuestro paquete de clientes especiales. Porque por su excelente manejo de tarjeta, ya usted podrá contar con beneficios a partir de este momento. Si usted llega a ser asaltada, y que esperemos no sea así. O también si llega a ser hospitalizada, se le estará cubriendo con un monto de mil. ¿Me estás vendiendo un seguro? No, no solo seguro. Recuerde que nada de seguro en esta vida más que la... O sea, güey, no, mames, otra vez lo mismo. Dije, güey, ¿cómo no se da cuenta que está de la chingada, no? No, no me interesa, hija. Muchas gracias, este... Mire, deme la oportunidad de que nada más le enviemos este paquete que sería Avenida 55, número... No me interesa, muchas gracias, chao... Bye... Adiós morra, ¿no? Ok. Pero le valía madre, ¿no? Era como de... Ah, sí. Y me decías que en Unitec, ¿no? ¿Y qué estudias? No, pues comunicaciones y... Ah, ok. Y este... ¿Y tú? No, pues yo ahorita, este... Estoy en un... ¿Cómo me dijo? Un curso de educadora. Yo estoy en un curso de educadora y mi sueño es ser maestra de kinder y no sé qué pedo. Ya casi termino. Y casi, casi por eso... Y casi, casi me dice, y por eso me vale madre vender seguros, ¿no? Dije, bueno, pues cada quien, güey. Entonces, no, yo nada más estoy... Acabo mi curso y ya me puedo meter a una primaria, a un kinder, así. Chido. No, pues qué bonito. Bien por ti, pende. No, es cierto. No, pues sí fue de que, ok. Un curso, un propedeutico, no sé qué pedo. Y este... Y de repente sí. Y ya me dice el cuate este, el supervisor. ¿Cómo vas? Bien. Este, te voy a presentar en otro lado. Ok. Desconecta. Bueno. Bye, bye. Me ponen con otro, güey, que era el típico grupito de cabrones, güey. Pero así de cabrones desmadrosos. De que, ah, no mames, tú chicas a tu madre, güey. Güey, no mames, me pegaste un chicle en el pelo culero. No, no mames, güey, no es cierto. Bueno. El chiste es que era la parte desmadrosa del salón, güey. ¿No? Y era así como que, a ver, chicos. Vamos a guardar silencio, por favor. Porque todo era chicos. Todo el tiempo el supervisor era chicos, 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 chicos. Hola, chicos. A ver, les voy a presentar. Él es Cristian. Es un nuevo integrante del equipo AIG. Y va a empezar a partir de la semana. Nada más me echan la mano a que los ponga, güey. Sí. Qué pedo, güey, ¿no? El típico, qué pedo, güey, ¿cómo estás, güey? Bien, güey, todo chido. ¿Y qué pedo? ¿Cómo caíste aquí, güey? No, pues andaba viendo los poses, el papelito. Ay, ya, chingón. De repente. Y algo así. Aparte, el güey cambiaba la voz. Aparte, era un güey que todo el tiempo tenía lentes negros, ¿no? Ya sabes, el güey que está acá. Casi, casi... El güey con el cigarro en la boca sin prenderlo, güey. Eran tres güeyes. Un güey grande. Ya era un güey como de unos 38. Pero, pues, vendiendo seguros. Y así, el güey se vestía de traje aparte, güey. Barba cerrada, peinado hacia atrás. El güey te lo veías y decías, ese es un pinche ejecutivo mamón, güey. Pero, pues, estábamos en el mismo call center donde había un güey con pants y unos panam, cabrón, ¿no? Y el güey decía, claro, señor, lo entiendo perfectamente. Y la verdad es que yo aplaudo mucho su forma de pensar. Pero usted se ha puesto a pensar que este... Esta era la parte random de tres güeyes desmadrosos Hablándote como si fueran unos pinches güeyes de Polanco más cien, güey. Ándale, le vamos a poner Melchor Gaspar y Baltazar, güey. Que no vamos a decir los nombres reales. Era el güey de lentes. Era el güey grande, pero que se vestía súper... ¡Mega mamón, güey! Pero así de que... Traía su gabardina, güey. Casi, casi sí para Nueva York. Gabardina Calvin Klein. Digo, todo en fake, pero... Chido, ¿no? Y el otro que era como un raperillo. Ese compa era un raperillo que le gustaba un chingo el hip hop. Y ese güey me caía muy bien. Entonces era Melchor Gaspar y Baltazar, ¿no? No dijimos los nombres reales, ¿no? Entonces de repente era el güey de los lentes. El güey grande que viste muy cabrón. Y el cuate este que era como entre Cholito y Escato. Bien random, pero así. Entonces de repente yo estaba con uno. Pero pues me daba la silla para los tres. Porque este güey no se sentaba así. Este güey era de los que se sientan así. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo en este momento. Lo estamos buscando así, ¿no? Era de los güeyes que se sentaban así. Y aparte platicando con el otro güey. Y luego se ayudaban como entre compas, güey. Se ayudaban así como de que... Así. Exactamente. Y luego esos güeyes lo que tú podías hacer por un botoncito. Podías escuchar la llamada de quien tú quisieras. Nada más tienes que poner, por ejemplo, conmutador. Conmutador, 0.26 y era el güey de al lado. Conmutador, 0.57, ¿no? Así como tenían su desmadre para echar desmadre. Tenían su desmadre para echarse la mano. Que también está interesante, ¿no? Entonces, este... Me acuerdo que se ponían de repente los güeyes en no disponible. O como de voy al baño. Y era para echarle la mano al güey. Como de que, güey, esta sí la vendes, güey. Entonces, se ponían como en espera. Y se ponían a escuchar la llamada de ese güey. Y era así como de que... Sí, entiendo perfectamente, señor. Claro. No, tiene toda la razón. ¿Ok? Sí, sí. Y ya como quedaba. Y ya escuchabas la llamada. Digo, yo la estaba escuchando porque estaba conectado. Pero los otros güeyes escuchaban así de que... Sí. 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 Ok, señor. Dile que por eso mismo lo estamos valorando. Porque una persona como... Así, los güeyes se echaban la mano, ¿no? Sí, señor. De hecho, lo estamos valorando porque usted es una persona muy importante para nosotros. De hecho, si no nos importaban, no lo estaríamos invitando a nuestra gran aporta. Así. Y ya de repente entre compas echaban la mano. Y te lo juro que los güeyes entre ellos, güey, vendían. No al nivel pro del primero, no como a la chava, pero estos güeyes vendían sus cinco o seis diarios, güey. Pero a manera de compas, de que, güey, se me está cayendo. Güey, vamos a levantársela a este güey. Y ahora te toca a ti y así, ¿no? Muy chingón. Que de hecho, con ellos me empecé a juntar. Bueno, bien. Ellos y otro grupito que entró conmigo. O sea, se cuenta que yo llegué ese día y dentro de ese día también llegaban como otros tres chavos. Dentro de esos, pues también estaba en capacitación otro. Entonces era como mi amigo nuevo de capacitación que llegó el mismo día que yo. Y mis amigos ya de aquí, que ya son los del call center, que son con los que la neta me planeo juntar. Porque no me caen del todo los demás, ¿no? Y al que le iba muy bien, el güey este que era súper profesional, que enseñó esos trucos cabronsísimos para vender. La neta no se llevaba con nadie. Porque iba a decir, ¿por qué no te juntaste con alguien que valía la pena? Obviamente yo hubiera querido. Pero este güey ya después de conocerlo, era un güey que no le gustaba tener ni amigos, ni conocidos, ni relación con nadie. Era como de, güey, yo me siento aquí. Ah, ojo con lo que les voy a decir y por qué. Si tú vendías cuatro, te podías ir. Así era. Si tu entrada era a las dos de la tarde y la primera llamada vendías cuatro, ¿ya te quieres ir? Puedes irte. No tienes que cumplir un horario. A la verga. Pues este cuate no, no era de eso, o sea, de los de yo me quedo, yo me quedo, yo vendo, yo vendo, yo me quedo, yo me quedo, yo vendo, yo vendo, yo vendo, yo me quedo, yo vendo, yo vendo. Pero si habían señoras o habían señores o habían chavillos o chavillas, que si era de que, ay, ¿qué crees este? Ya vendí mis cuatro, ¿ya me puedo ir? ¿A qué hora llegaste? ¿A las dos? ¿Y a qué hora entrabas? ¿A las dos? Ah, bueno. A ver, ¿realizaban el sistema? Pues sí, si quieres ya vete. Ay, muchas gracias, bye. Bye a todos, amigos. Y a todos así como que, sí, bye, ¿no? Y se iba la morra, se iba el güey. Ya vendí mis cuatro, chido. Ah, eso sí. Cuando alguien vendía, se hacía una pausa y se daba un aplauso. No sé qué tan pendejo, qué tan motivacional sea. Pero así como de que cuatro arriba, ¿no? Te ponían así. El güey se paraba en el pizarrón y era cuatro arriba. Así, cuatro, arriba. Y eran todos así de... Y ya te ponían en tu nombre, así, cuatro. De repente el güey borraba, sí. Y al güey que le habían aceptado una, la tarjeta no pasó o hacían algo. Era así, dos, abajo. Y era así como que, eh, venga, tú puedes. Era como el mismo aplauso, güey. Bueno, eso pasaba muy poco, pero llegaba a pasar que el güey caía todo, vendía todo, compraba todo. Pero, ¿qué creen? Que no sé, y la tarjeta mandaba un error y que no encontraba... O sea, todo le interesaba, pero la persona no encontraba la tarjeta y no podías concretar la venta porque acuérdate que tienes que mentir en los últimos dígitos, ¿no? Bueno, acuérdense que ganas 500 pesos por cada seguro vendido. Llegó el famoso día en el que empecé a escuchar llamadas y llamadas y llamadas y dije, ya le entendía el pedo un poquito. Eso sí, no me encantaba, ¿eh? Sí era así como que... Ay, güey. Entonces, de repente estos güeyes eran de que... Oye, güey, es que al rato me voy a ver con una morra, güey. Este, voy a vender mis cuatro seguros y me voy. Y ese güey en el que, no, es que yo de aquí tengo que ir a verlo de otra chamba, güey. Vendo mis cuatro seguros y me voy. Y así, no, es que yo tengo un chingo de tarea, güey. Tengo un chingo de huevo. No, no me voy a vender mis cuatro seguros. A ver si salen en media hora, en una hora y me voy. Normalmente estos compas, los tres mosqueteros, pues así eran, ¿no? Y este... Pues ya, al final de cuentas, llegó el famoso y hermoso día de decir, ya no te vamos a poner con alguien, ya vas a empezar a vender tú solo. ¿Estás listo? Simón. Ok. Dicen los reyes magos. Bueno, sí, me echó el Gaspar y Baltasar, perdón. Ya, me acuerdo que llegamos y este, que llegamos. Que llegué al otro día y ya le platicé a mi mamá. Oye, ¿qué crees? Que ya no, ya ves que ya no estoy trabajando igual, ¿verdad? Y así, ya estoy en otro trabajo. Y sí me aceptaron. Y la verdad es que digo, muy cagado y muy bonito y estoy recordando de esa época. ¿Qué va a hacer llorar? No. No, pero sí estoy recordando de esa época. Fíjate que mi mamá, no sé, güey, la época, la situación, la economía, lo que fuera. Sabe perfectamente, mi mamá, que trabajo en el que yo estuviera es trabajo que nunca me olvido de ella, ¿no? O sea, comprarle ropa, comprarle zapatitos, comidita, el gas, la luz. Lo que fuera, güey. Siempre estuve al tanto. La verdad es que yo nunca me perdí de ese mundo. Para ese tiempo, todavía yo tenía contacto con mi papá, pero ya no vivía en mi casa. Ya estaba en un punto de quiebre que incluso yo ya no le hablaba tanto. Sí le hablaba por teléfono, nos mensajeábamos de, hola, papá, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hola, hijo, igualmente, bye. Ese es el único contacto que tenemos, ya no tenemos un contacto personal. O sea, si lo tuvimos, ahí les va. En la horrera muy fuerte, todavía era como papá en mi casa. En Walmart también, era papá en mi casa, pero de repente como que ya habían pedos cuartezones. Y después de Walmart ya hubo como este punto de quiebre, así de que ya, ahora sí mi papá ya no llega a dormir, ya no va, ya... Nada más hay comunicación lejana por medio de mensaje, literal. Y este... Pero todavía la hay, ¿no? Digo, es un dato importante y después les voy a contar por qué. Ya me acuerdo que, me acuerdo que llegué con mamá y trabajo que yo le decía que me aceptaban o que me cambiaba lo de lava. Otros se acuerdan que les platicé que, ay mamá, qué bueno, y me ayudó a comprarme las botas y escoge esto. Y mucha suerte, mi hijo, y que Dios te acompañe siempre. Y mamá siempre, Dios y Dios y Dios. Y me acuerdo que esa vez fue el del call center, dije, ¿qué crees? No, pues que sí me aceptaron y voy a estar trabajando para American International Group. Y yo se lo contaba a mi mamá y mi mamá era como que, uff, Dios grande, ¿no? Que nos ayuda y nos aporta a todos, güey. Qué bonita noticia, felicidades, hijo. Y mi mamá sí era así de que vamos a hacerte algo de comer que te guste. ¿Qué quiere mi hijo, güey, no? Porque ya le dieron un trabajo chingón. Que hoy lo pones a pensar y dices, no era un trabajo chingón, no estaba siendo dueño de una empresa, no estaba en una venta de seguros que al final de cuentas estaba complicado, güey. Pero para mi mamá era, güey, mi hijo está pisando ya con perros de cadena gruesa, ¿no? Anda en unas oficinas y viste de traje. Bueno, no de traje, pero sí viste bien. Y acá andamos con mi mamá y mi hijo, ¿no? O sea, siempre fue su orgullo. Bueno, por así decirlo, como ese orgullo de hijo responsable, ¿no? Y sí, me hacía de comer lo que yo quería y todo. Además de que, pues les digo, lo que yo aportaba, pues era para la casa. O sea, ni siquiera como que para mí. Yo no era una persona que estrenara zapatos o tenis o me compraba ropa diaria, ni era una persona que gastara un chingo en pendejadas. Normalmente me gustaba gastarlo y ya está la fecha. Me gusta gastar el dinero con mi familia o con mis amigos. Realmente no soy un güey. Me puedes ver esta chamarra seguramente en cinco streams y me lo puedes ver en Instagram, me lo puedes ver en muchas partes. No me gusta mamarme el dinero en ropa, pero sí me gusta, por ejemplo, gastarlo en gente. O sea, en convivencia, en una carnazada, en unas chelas con mis amigos. Este, en una comida familiar, en llevar a Santi a un... ¿Me explico ese tipo de cosas? Bueno, lo que sí he malgastado en mi vida es en Hot Wheels. Pero no me arrepiento porque la verdad todos están hermosos. Y en el inglés sin barreras, que también me llevó a la partición. En cariñosas no, fíjate que no sería tan pendejo para gastar dinero en cariñosas. Sinceramente, no lo sería. Este... Entonces yo me acuerdo que me super felicitó, como si, güey, me acaban de poner como vicepresidente de Grupo Salinas. Haz de cuenta que le dije eso a mi mamá, güey. Y también te motiva. Entonces ya me acuerdo que llegué a la noche, todo tranquilo. Dije, mira, bien o mal, se venda o no se venda, pero tengo trabajo. La neta, ¿no? Entonces ya empecé a ir de manera normal y recurrente, tanto a Unitec. Ojo con lo que voy a decir aquí. Porque aquí entramos en una etapa Unitec y American International Group, ¿ok? Aquí ya empiezo a hablarle, ya empiezo a conocer a Israel, empiezo a conocer a Luis, empiezo a conocer al wherever, empiezo a conocer... Al bueno, ¿no? Al bueno no lo conocí, sino hasta después, ¿ok? No eran mis amigos. Ojo con lo que les voy a dar porque aquí viene doble historia, que no la podemos partir porque está pasando al mismo tiempo. En las mañanas, y siempre era así, era mate uno y pura pinche materia que no tiene nada que ver con comunicación, ¿no? Tronco común de la verga. Bueno, pues en mi salón de matemáticas uno, aquí viene un poco de historia crew, que es importante llegar a esta parte. Yo recién estaba entrando ya a la universidad, recién así estrenadito, y dentro de esos días no me acuerdo, o sea, no me acuerdo del crew, dónde estábamos y cómo estábamos, pero mi primer encuentro dentro de este... Ah, es que ahí les va. Vámonos un poquito para atrás. Cuando tú te inscribes en Unitec, que recuerden que yo venía muy deprimido porque me había sido infiel una exnovia, y porque me la había jugado muy chueco, y según yo era el infiel, y mentía que yo era el infiel dentro de un celular que yo le prestaba y que después le compré uno. Bueno, esa chava de la prepa, que yo ya estaba trabajando en otros lados, etc., este... dentro de esos tiempos yo ya estaba en American International Group y me acababa de meter a la Unitec. Cuando tú te inscribes a la Unitec, te dan como un... un tour de bienvenida para que conozcas tu futura escuela en caso de que te animes a elegirla. En ese tour me acuerdo perfectamente que la primera persona con la que crucé una palabra fue Israel. Y me acuerdo que estábamos caminando, éramos como 20 güeyes, porque la cita es el sábado a las 12 de la tarde, ¿no? Ok. Entonces me acuerdo que yo ya me había inscrito, ya había pagado ya todo, y dice te invitamos a que veas el curso... perdón, el... el paseo a tu próxima escuela y tu próxima aventura. Ya llegué a la escuela, ya estaba en la hija y todo el pedo, o no, no me acuerdo, creo que ya estaba renunciando, pero más bien a Walmart. Hay algo ahí como... No, sí, acababa de renunciar. Güey, ¿qué sí fue? Fue adiós Walmart y entrada a American International. De hecho, fue ese lapso, fue ese centro completamente, este limbo es esa inscripción, ¿ok? Bien. Les digo que con ese dinero que tenía ya de liquidación y todo eso, me dio la oportunidad de irme metiendo en el chico. Entonces dentro de ese tour, veo a Israel y me dice, ¿qué onda? ¿Sacamos el balón o qué? Y estaban las canchas, porque dicen, esta es la área de canchas, aquí se hacen torneos de fútbol profesional y digo, te venden mil mamadas, ¿no? Para que te emociones. Y esa fue la primera cruzada de palabra que tuve y fue con Israel, se me queda viendo. Me dice, ¿qué onda? ¿Sacamos el balón o qué? Y yo me acuerdo que le contesté como si fuera el don, güey. Ándale. Nada más le di el avión, güey. Ándale. A mí me valía verga el fútbol. Y se me quedó viendo otra vez como de, ¿sí te gusta el fucho? Sí. ¿A quién le vas? ¿A los Pumas? Ah, entonces no podemos ser amigos. ¿Tú a quién le vas? Pues como que a quién. O sea, al azul, papá. Ah, ya. Dije, no, pues este güey sí es súper futbolero y así, pero no quiero que sea mi amigo. La neta, o sea, digo, en ese tiempo era como de, no quiero hablar de fútbol, ¿no? O sea, no estoy tan metido en el mundo del fútbol, ni me apasiona el mundo del fútbol, güey. Pero pues sí me di cuenta que Israel estaba súper entre el balón, la cancha y a quién le va así. Uy, no. Los del América son puñales, ¿no? Casi, casi así te dicen, ¿no? Y estaba el de, eso no es Rack. El que les decimos que se llama Toño Tron. Bueno, ese güey también estaba ahí y me dice, ah, ese güey era súper niñerote, güey. Ah, yo ya había venido a este tour. Ah, yo ya había venido a este tour. Ah, ¿sí? Sí, nada más que estaba en psicología, pero no me gustó y ya me salí. Y ahorita, pues voy a entrar a comunicación. Ah, ok, ok. Sí, güey, nada más. Aquí se ponen chidas las pedas, aquí se juntan los tales, este, aquí esto, aquí lo otro, aquí. O sea, el güey ya es un dinosaurio, haz de cuenta, de la escuela, pero dinosaurio de poquito tiempo, ¿no? Pero de aquí ya conoce todo, güey. Ah, sí, está chido, güey. Y le digo, ah, es que yo apenas me acabo de escribir y todo. Y dice, no aprendes ni madres, güey, pero pues ya sabes, el chiste es tener el papel, ¿no? Ah, ok. Quitándole todos los méritos a la persona que te va dando el tour, güey. Y yo fue así como, como que sí me disolucioné un poquito así como de, ah, pues no voy a aprender nada, o como que va a estar medio raro, pero pues dale, ¿no? El fósil, haz de cuenta. Era como un fósil, pero no de tantos años, sino como que nada más de dos cuatrimestres en psicología y se pasó a comunicación, ¿no? O sea, ya se la sabía, güey. Dice, no, ya estuve aquí, pero pues está, está bien, güey. El chiste es que yo nada más quiero mi papel y ya empezar a trabajar. Ah, ok. Muy importante dentro de las historias de trabajo, Toño Tron, ¿ok? Por eso se los digo, porque Toño Tron sí es parte primordial de esta historia. Entonces, este, pues yo ya venía entre la depresión de la ex, pero pues con nuevo trabajo, los tres mosqueteros ya eran mis amigos, ya entrar a la universidad para mí era como, güey, es que no voy a vivir de ser cajero ni ser lavautos ni estar en un salón de fiestas ni de vender seguros. La neta es que no me veía vendiendo seguros a los 85 años. Entonces, sí llega ese punto de que, güey, obviamente tienes que tener una carrera y sí veía este negocio, bueno, este call center como en lo que encuentro algo mejor. La neta sí fue así como que, pues mira, en lo que encuentro algo mejor, vamos a vender seguros. Seguro vendes, seguro cobras, seguro X, ¿no? El chiste es que me alcanzaba para la colegiato. Pasa el ratito y ya dentro de esas medio flashbacks de imágenes, me acuerdo que está Luisito Rey con un güey que se sentía, de esos güeyes que ya se visten como el abogado valeriano, así de que un güey bien inteligente y que casi casi ya empiezan a decirse colega, así de na mames, que a un inscrito estás y ya le dices colega, ¿no? Digo, no Luis, ese güey a Luis, ¿no? Medio lo vi por ahí y así embarrado a Luis en mi imaginación. Dije, bueno, este güey seguramente es esto, este güey seguramente es esto, esta vieja se ve que son de las que están bien pedas, esta vieja se ve que son de las raras, este güey se ve que son de los pendejos, así, ¿no? Yo empecé a etiquetar a cada uno, güey, y estaba ahí Luisito, ojo, porque si no va a decir, ah, Luisito se vestía como licenciado, no pendejo, porque luego me escriben mal ahí por idiotez en Twitter y eso, Luis estaba platicando, Luisito estaba platicando con el licenciado valeriano que te dice, este, cole, o sea, con esos güeyes bien alucines, Luisito estaba platicando con él, no que Luisito era el licenciado valeriano, quiero aclarar porque al rato va a estar, dijo Cris en un Steam que tú te vestías antes como licenciado, ay, como eres pendejo, entonces, este, me acuerdo que llegó el licenciado, el licenciado valeriano y así como de que, ¿qué onda compadre, ¿cómo estás? Ay, compadre, no me maravillas, que te quieren saludar a huevo, ¿qué onda compadre, ¿cómo estás? Super mi rey, no güey, pero acá Unitec de corazón, porque Unitec es de paga y Unitec es de rico, no güey, ese que me dice, no mames, este güey no conoce ni la Ibero, ni el Tec, ni la Panamericana, qué chingada está pasando con este compa, ¿no? Este, pero el güey en modo bocacines, sin calcetín, este, pantalón de meslilla que no le queda, güey, camisa de manga larga que no le queda, pero de mi rey, güey, lentes, este, ya sabes, esto es como de aviador, güey, chingo de gel y así, con su libreta, su plumita y todo el pedo, bueno, ah, y aparte en ese tiempo todavía se ponía el celular con la funda en la hebilla del cinturón, güey, eso ya se veía super pendejo, pero el güey lo traía, güey, ya no creo que alguien se ponga el celular en la hebilla, ¿no? Eso es algo muy de señor, en algún tiempo se llegaban a poner los celulares en la hebilla del cinturón, bueno, pues este güey se ponía el Nextel, güey, es del chingado perro a favor, para que se vea que el güey traía varo, traía ese un Nextel en la vida del cinturón, y aparte el celular, era celular y Nextel, pero en la hebilla, o sea, véanme, soy rico, ¿no? y siempre tenía las llaves del coche en la mano, ¿no? ¿Cuál era el coche? Pues con suerte era, no sé, güey, un pinche, un cutlas, una mamada así, pero pues eran güeyes que sí se sentían con varo, bueno, y así como esa había de todo, ¿no? Un Shadow, sí, no, y la verdad sí, hay muchos güeyes que sí lo ofrecían y, pues es su coche, güey, punto, no pasa nada. Recordemos que yo vengo de un problema familiar, recordemos que yo vengo de un problema de noviazgo, recordemos que yo ya renuncié a un trabajo y me metí a otro donde gano menos, y tengo que chingarle en la vida, yo no soy un güey que quiere echar desmadre en la universidad, nada más quiero dejar eso como aclaración, porque van a decir, me imagino que eras un güey de hueva, no, pero si era un güey, la verdad, ya un poquito dedicado, además yo me lo estoy pagando, o sea, saltarme clases de lo que yo me estoy pagando, no era como que muy satisfactorio, obviamente cuando te lo pagan tus papás, pues muy pendejo de tu parte, sinceramente, ¿no? Si tú crees que está muy chido brincarse las clases, porque te las pagan y ni pedo, te vas a estudiar dinero, y ni pedo, pues ni la carrera que yo quería, y pues ni pedo, al fin que ni es mi vida, yo quiero vivirla, puedes hacerlo, problema mío, no es, ¿no? ¿Quién va a sufrir después esas pendejadas? Y se los juro, son ustedes en unos años, pero bueno, vengo del futuro a decirles, no se brinquen las clases, échenle ganas, vale la pena, bueno, entonces, este, me acuerdo que ya empezaba a notar como eran las bolitas, y mi primera clase, o dentro de mis primeras clases, había matemáticas, tronco común, administración 1, conta 1, y mamás así, y la primera persona que tengo atrás de mí, que ya no fue en el tour de UNITE, que eso fue el sábado, el lunes, o sea, fue sábado, conocía Isra, domingo, lunes, matemáticas 1, me acuerdo que dentro de esos días, la clase la recuerdo perfectamente, el chingo de desmadre, a ver chavos, vamos a despejar X, lo mismo de la prepa, pero con otros términos, ahí en, ahí en UNITEQ, el chiste es que, la primera persona, que se sienta atrás de mí, o sea, yo, así como entrabas, la primera fila a la izquierda, una, la segunda banca, a mí me gustaba agarrar, ni sea el de hasta adelante, ni sea el de hasta atrás, ¿por qué? porque cualquier pedo yo podía ver para adelante, o cualquier pedo le preguntaba, al de atrás, X, entonces me acuerdo que lo estaba pendejeando, y ya había terminado la clase, bueno chicos, nos vemos, se va el profe, se pueden ir todos, y te tienes que cambiar de salón, no es como en las primarias o secundarias, que entra un profe y sale el otro, ¿no? era de que, a ver el horario, ahorita lo tuve en el B505, ahora me toca esta clase, en el F104, ¿no? así como, puta madre, porque no lo hacen todo en el mismo, pues me imagino que hay un orden en eso, entonces tienes que salirte, y entrar a otro salón, la parte madre de universidad es enorme, ¿sí? eso sí, la Universidad Campus Sur está enorme, y está medio laberintosa, y si es como, puta, ¿cuál es el B150 y tanto? ¿no? entonces, era medio pedón, y te encuentras un chingo de gente, en los pasillos, cada vez que tocaban, entonces yo me acuerdo, que me esperaba muy a huevo, así como de, me voy a esperar a que se salgan, medio, se acaba el pasillo, y ahorita camino un poquito, ya más complicita, pero llego a mi salón, no le veo tanto pedo, wey, no soy de los que va atrás del otro, en una de esas que estaba pendejeando, así como de lo que se salen todos, ya habían tocado, volteo, y estaba,